Bueno chicos, cuéntenos un poquito más cómo surge esta idea y de qué se trata este proyecto que han encarado. Bueno, primero muchas gracias. Kaizen, como bien dijiste, es una plataforma web, un sitio web, en la que los alumnos pueden reportar a su escuela cualquier tipo de problema que estén sufriendo. Ya sea, bueno, tema bullying, como es lo más notorio, hasta temas menores como notas, profesores, algún problema con alguna falta, lo que sea. Ok. Ok. Básicamente se reporta respondiendo un formulario, unas 10 preguntas más o menos, eso le llega a la escuela, al servicio pedagógico en este caso, el cual aborda el caso y bueno, ya decide si es personalmente o como de ser alumno también. Esto está, perdón, linkeado entre el directivo y abierto a los alumnos, intervienen profesores, ¿cómo es la dinámica en ese sentido? Una escuela, se inscribe en el sistema, digamos, consigue el servicio y de ahí el director, digamos, le puede dar como permiso al equipo pedagógico, a los preceptores, dependiendo de cómo se maneje y esas personas van a recibir los informes. Entonces, eso viene muy bien, en especial cuando crees que una persona acceda solamente a un curso, entonces, digamos, esta persona se va a encargar de primer año, esta otra de segundo, esta de tercero. Perfecto. Y van llegando ahí los reportes. Claro, los reportes llegan ordenados. Entonces, no es lo mismo un caso de alguien que sufra algo grave, digamos, abuso, depresión, algo así, a alguien que tiene un problema generado con un profesor, una nota, algo así más genérico. Perfecto. Entonces, le brindamos mucha información que de otra forma por ahí puede no salir, esa la damos ordenada para que tomen decisiones. Bien. Chicos, ¿ante qué problemática deciden ustedes crear esta plataforma? ¿Se dieron cuenta que capaz que había muchos chicos que no se animaban quizás en primera persona a ir y hablar con el docente, hablar con la psicopedagoga y contarle esto, o que quizás no habían espacios para que un alumno pueda expresarse de esa manera? Sí, un poco lo que nos llevó a hacer esto, nosotros venimos desde agosto del año pasado trabajando, fue un poco, fue una serie de temas, de problemáticas, pero sobre todo, uno por ahí ve que hay demasiadas, no sé, aulas virtuales, plataformas, cada colegio tiene hasta la subida propia, pero los alumnos tenían que seguir yendo a tocarle la puerta al servicio pedagógico, que es el problema más grande, o sea, una prueba no tengo problema, ir a darla en persona, pero un problema, si uno no puede decir en persona algún tema. Sí, muchas veces uno no tiene el valor para ir a contar algo que está pasando. Entonces, bueno, un poco de ahí surgió la idea y justo estábamos los dos aprendiendo a programar, no nos conocíamos en ese momento, nos conocíamos con el proyecto, fue un poco gracioso eso, pero nada, fue por una serie de temas que nos llevaron a hacerlo. Y esto fue el puntapié, digo, de crear este proyecto, ¿se dio en una materia que ustedes tenían que presentarlo? O de la nada se les ocurrió y dijeron, bueno, los dos somos programadores, unamos fuerza y vamos por esto. ¿Cómo surgió la idea más allá del propósito que tiene esto? Bueno, él va al DAB, yo voy a Maristas. Ah, muy bien. Y nos conocimos de coincidencia, diría. Y él me preguntó si sabía programar, porque más o menos sabíamos, estábamos los dos empezando. Bien. Y ahí me contó un poco la idea, dijimos, sí, sí, hagámosla. Hicimos la llamada, lo coordinamos un par de días, rechazamos la idea en primer lugar y después unos días dijimos, vamos a probar de hacerla. Investigamos un poco, armamos un plano así muy por encima y empezamos a trabajar así. En un principio era solamente bullying, pero con el tiempo nos dimos cuenta que este mismo sistema aplica no solo para otros casos, como pueden ser más generales, sino que no es necesario limitarse a la escuela, sino que hay muchas empresas, incluso más relacionadas, universidades, institutos, que también aplica, porque el bullying no es que desaparece, sino que se va haciendo más sofisticado, digamos. Sí, perdón, perdón. ¿Si han tenido alguna experiencia ya o de evolución, de cómo ha funcionado, han podido analizar, ver alguna respuesta de este tipo de casos a través de esta aplicación? ¿De una evolución? Sí, a este momento ya lo lanzamos, hace más o menos un mes y medio, y estamos haciendo pruebas con colegios, bueno, maristas, por ejemplo, y también muchos colegios interesados, José Vicente Zapata, que son varios. Colegios secundarios no solo en el sector privado y público, sino en general, en todo. Y bueno, también como dijo Lorenzo, también el tema de empresas, también hay algunas que ya por ahí, por el tema de las notas lo han visto, y bueno, están interesados, porque también es un problema que las empresas, si bien por ahí no es solo bullying, sino problemas laborales, gestión en general. Es muy útil, sí. Chicos, ¿a qué cursos van? ¿Qué edades tienen? Yo tengo 16, voy a cuarto. Yo tengo 17, voy a quinto. Perfecto. ¿Y cómo está el tema del bullying en las escuelas? ¿Lo ven muy latente? ¿Ustedes en primera persona les ha tocado sufrirlo? ¿Conocen amigos, compañeros, que se han encontrado con este tipo de situación? Porque es algo, bueno, nosotros ya salimos hace algunos años de la escuela, y año tras año cambian las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en mi escuela no sería, bueno, nos enteramos, en la historia no, pero no creo que sea bullying principalmente, sino más problemas o familiares, temas que pasan en los alumnos, ¿no? Claro. Eso es lo que más frecuenta, ¿no? Pero en nuestra escuela sí nos pidieron empezar con pruebas de Kaizen por un tema de ventas de drogas y cosas que están pasando. Ah, ok, más graves, sí. Bueno, igual de graves, en realidad. Entonces hay gente que no quería hablar, no quería decir yo vital, por miedo, ¿no? Sí, seguro. Entonces, Kaizen es una muy buena herramienta para eso, para facilitar ese tipo de situaciones. ¿Y uno puede hacer quizás una denuncia, si se quiere, anónima a través de Kaizen, o si usted tiene que comentar quién es? Sí, el sistema ahora es privado, no es anónimo. O sea, los datos solo lo ven el alumno que reporta y la escuela. Bien. Y, bueno, a futuro también estamos viendo una de las primeras actualizaciones es el tema de los formularios anónimos. Está bueno. Obviamente, por un tema de formularios falsos y demás, hay que verlo bien, pero lo tenemos bastante planeado, digamos. Algo que ha crecido muchísimo, me imagino, en los últimos años, ahora que todos los chicos están en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? Esa cuenta anónima que te manda mensajes feos, que te insulta. Debe aparecer bastante, ¿no? Sí. Nosotros tenemos distintas medidas, porque, claro, es muy difícil hacerlo de forma digital, digamos, por ir la mayor cantidad de casos posible. Porque no es lo mismo un psicólogo, un psicopedagogo que te atienda personalmente y te entienda. Entonces, lo que hacemos con los formularios es perfilar, se llama, que es resolviendo un par de preguntas estructuradas, podemos saber más o menos qué está pasando. Entonces, para el ciberbullying, en especial, pueden subir archivos, digamos, screenshot, captura de pantalla. Ah, bien. Mira, pasó esto. Para apoyar, quizás, esa situación. ¿Y cuál sería el paso siguiente a ese descargo que hace, llevándolo al campo educativo, por ejemplo, un secundario, el alumno? ¿El directivo o la persona encargada lo llama? ¿La respuesta es a través de la plataforma? ¿Cómo es el mecanismo de vuelta que se genera? Bien, es una buena pregunta. Cuando el alumno envía el formulario, nosotros le damos un código de seguimiento con el que va siguiendo todos los avances de su reporte. Por ejemplo, a las dos semanas que envío el informe, quiero saber si lo han visto, está en revisión, lo que sea. Ingreso a la página, voy a la sección de seguimiento, ingreso al código y ahí me figura en informe pendiente, en revisión. Ah, qué bueno. Algún, claro, algún comentario que haya dejado la persona que haya atendido el caso y demás. Y después cada colegio o institución abordará el caso de la mano de los profesionales que están trabajando. Chicos, la verdad que la idea está buenísima. Me parece un proyecto súper necesario en los tiempos que corren. Y me gustaría saber a dónde proyectan esta plataforma. Cómo la ven en un futuro. ¿Cuál es su sueño, quizás, dentro de este proyecto? ¿O otros sueños que tengan dentro del trabajo de ustedes, que es la programación? ¿A qué les gustaría aspirar? Sí, un poco la idea del proyecto es ir abriendo lugar en lo que queremos hacer a futuro, como decías vos. También, bueno, hay muchísimas personas que, por suerte, nos están acompañando muchísimo, muchos contactos y demás. Por ejemplo, bueno, Paz Álvarez, que es una chica bastante conocida. Sí, una genia. La hemos tenido aquí en el programa, Paz. Nos está acompañando muchísimo, está dando una mano tremenda. Y, bueno, ahora, hace poco fuimos seleccionados por Agua Ventures, que es una company builder, en la que, bueno, están invirtiendo en el proyecto y capacitándonos y demás para llevarlo, digamos, al siguiente nivel. Es que, bueno, son chicos, necesitan apoyo. Necesitan apoyo y respaldo. Eso sí, pero está buenísimo que con la edad que tienen, también ya se animen a emprender en este ámbito y abordando temáticas sociales tan importantes como es esta. Así que, chicos, felicidades. Ojalá sea con todos los éxitos. Y ojalá a través de esta nota logremos darle más y más difusión para que quizás algún directivo, algunas escuelas que nos están viendo puedan acceder a esto. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Quizás alguien que les llamó la atención y quiere tener Kaizen quizás en su sistema educativo. Buscando Kaizen en Google. Eso es Q-A-I-Z-E-N. Perfecto. Aparecemos siempre primeros. Y dentro de nuestro sitio tenemos, digamos, un formulario de contacto que pueden ser las escuelas. Entonces, es muy simple. Hay un botón para registrar tu escuela. Entrás, pones tu nombre, nombre de tu escuela, donde estás, un poco de información. Y eso nos va a llegar un correo a nosotros. Y ahí, bueno, contactamos a la escuela y empezamos a ver. Perfecto. ¿Y por ahora tiene un costo o el servicio es gratuito? En este momento estamos empezando con las pruebas, validación, ¿bien? Que es empezar con tres, cuatro escuelas de forma gratuita. Ver cómo van, que necesitan algo nuevo por ahí o quieren arreglar algo. Pero sí, el sistema es de pago. Buenísimo. Excelente. Perfecto. Está perfecto. Obvio, lógico. Hay que lucrar. Mente atrás de esto, escuchame. Muy bien, chicos. Bueno, felicitaciones y ojalá que les vaya muy, muy bien con esto. Todo lo mejor para los jóvenes. Gracias. Gracias.